El populismo te hipoteca el futuro para que vos veas un presente. Y después, cuando se acaba, se acaba. Entonces es como escuchaba decir a una persona en un videíto que lo viralizó, que esto es como que le seas la administración de tu casa. A tu mujer, y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta, usó la tarjeta, y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Inmediatamente Cristina lo casó al vuelo y dijo, esta la mía, le voy a contestar. Este es el tuit de Cristina bien temprano al mediodía. ¿Vieron? Yo les dije que Macri era un machirulo. Definición de machirulo, hombre machista, en ocasiones asociado a quien hace gala de esa contesta. Yo hablando con el negro a la mañana, Javier, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Porque nosotros sabemos que ella se administra mejor que nosotros, ¿no? Esa es la verdad.